Como saben, en el mundo hay miles de formas y estilos diferentes para maquillarse Pero sin duda una de las más interesantes para mí es el estilo asiático Y claramente quería intentarlo Así que acá estamos con otro fondo, unas luces acá medio extrañas, lo sé Como les dije, vamos a intentar recrear un maquillaje asiático Realmente a mi gusto son terriblemente hermosos, o sea, yo no sé cómo hacen eso Estoy viendo un montón de videos, ustedes no saben la cantidad de cosas que hacen diferentes a nosotros Por ejemplo, ellos se marcan las ojeras, nosotros nos los sacamos con 8 kilos de corrector O también, en nuestro caso, nos delineamos los labios por afuera del labio 8 hectáreas, como yo En cambio ellos solamente se ponen un poco de tinta por adentro del labio Pero bueno, gusto son gusto, vamos a intentarlo y a ver si a mí me convence Yo voy a intentar seguir este maquillaje de acá, de esta chica También vi un montón de técnicas en Pinterest, así que capaz voy copiando un poco y un poco de todos lados Ella empieza con eso que es como un polvo base blanco Yo eso no tengo, así que vamos a pasar con el corrector Voy a intentar hacerme la piel lo más clara posible Literalmente me voy a poner un corrector en todos lados Obviamente no tengo el maquillaje que usa ella, ya querría la verdad Esos maquillajes son excelentes Voy a intentar difuminar todo Quedó bastante bien Un detalle importante que siento es que ella tiene lentes de contacto Porque fíjese que su redondel del ojo es enorme, no creo que sea así Así que vamos a poner lentes de contacto antes de decidir con el maquillaje Estos de acá son celestes Voy a poner un poco de alcohol en la mano porque no quiero que se me infecten los ojos Soy nueva en esto de ponerme lentes de contacto, así que puede ser bien mal Puedo estar 4 horas y media haciendo esto Aparte con las uñas, es terrible Bueno, después de 40 horas pude ponerme las lentes de contacto Realmente mis ojos están en su peor momento de vida Pero bueno, continuamos con el video Ella lo que sabe es agarrar esto que es una especie de bronzer Se lo pone acá a los costados, un poco la nariz en el labio Y acá, raro Y también se lo pone en la parte de la agujera del ojo y un poco por acá, básicamente en toda la cara Yo voy a usar esta paleta de acá que es mini Como a ella le queda bastante natural, voy a agarrar un poco de este tono y mezclarlo con este Y se lo pone por acá, lo lleva todo para el lado de arriba Lo mismo en el otro lado, un poco por acá abajo Digamos que es el contorno más sutil que me hice en la vida, no se nota nada Y con el mismo color ella se contornea la nariz Creo que en vez de hacerme la más chiquita, me lo hace un poco más grande No sabemos por qué, ella se lo pone en la parte de abajo de la boca Acá, un poco por acá arriba Parece que tomé jugo y me quedó ahí Sinceramente no sé si me gusta mucho Para seguir con la cara, viste video de acá donde esta chica se pone rubor Es básicamente toda la cara Es un rubor en crema, pero se lo pone en la parte de los ojos, la nariz, la boca, la pera Yo voy a usar esta de acá Y con el dedo me lo voy a poner acá, un poco por acá, en la nariz y no sé por qué, en la pera Una vez así, difuminamos todo Obviamente con la esponjita Ahora sí, pasamos al video de antes y seguimos con las cejas Sinceramente, son muy comunes Normalmente se la delineo un poquito y un poquito de sombra Yo me las delineo, me las corrijo como corrector, le hago 80.000 cosas Ellas, simple Voy a usar esta paleta de acá que está un poco detonada ya Con esta brochita de acá que es finita voy a mezclar estos dos tonos Y voy a rellenarme un poquito la ceja Lo mismo con la otra ceja Yo creo que la cara con esto ya está, vamos a sellar todo con un polvo Tengo este de acá que es traslúcido, o sea que no tiene color Yo sé que está en las últimas, lo uso todos los días Pero vi que ellas usan polvos parecidos a este Y con esto de acá, siento que tengo la cara bastante natural Yo en estas instancias ya estaría marrón Una vez con esto vamos a seguir con los ojos Que es lo más importante En este caso no voy a seguir el tutorial de la chica Porque vi otro que me gustó más Así que vamos a recrear este de acá Casi todos los videos que vi usan sombras medio neutras Tipo marroncitos, nude Así que voy a usar estas paletas de acá Que tienen como esos tonos medio parecidos creo Primero que nada se pasa un color muy claro Como en su tono de piel por todo el parpado Así que vamos a agarrar este de acá Básicamente se los parce por todo el parpado Ahora agarro un tono medio marrón Como medio bordó, medio raro Yo creo que voy a usar estos dos de acá y mezclarlos Porque más o menos aparece ese color Aunque se lo pasa en la parte de acá Medio violentamente No sé si está bien esto Vamos a intentar difuminarlo Ponerle aquí algo así Yo sé que nada que ver pero ahora voy a intentar difuminar También se pone por la parte de abajo del ojo Creo que la parte de abajo habría que difuminarlo un poco más Y ahora agarra un delineador color marrón Yo tengo este que debe estar más seco Ella se estira el ojo para arriba Nunca en mi vida me delineo estirándome el ojo Voy a completarme un poco el delineado como hace ella Después de eso ella se hace una raya por abajo de la línea del agua Y el toque que lo es todo es marcarse esa ojera extraña Hacen como así Y se marca esta parte de acá No sé si me quedó muy bien la verdad Lo que hacen después de eso es ponerse en esta parte de acá brillito Yo tengo estos tres de acá de estilo Que creo que van a ir perfectos Voy a elegir el más clarito de todos Y me voy a rellenar esta parte de acá Siento que no está tan mal ¿O no? Yo la parte de acá delante le pondría 8 kilos de brillo Pero ella nada más se pone una sombrita bastante sutil Así que voy a usar esta de acá Que es así Solamente un poquitito Así Para las pestañas voy a usar la técnica de arquearme Ponerme un poquito de rímel y juntarme las pestañas Voy a usar este rímel de acá que ni siquiera tiene marca La idea es ponerme un poquito de rímel Y lo que voy a hacer es poner una pinzita y ir juntando algunos pelitos Algo así Lo que vi que todas hacen es ponerse un lunar abajo del ojo En esta parte de acá No sé por qué pero vamos a hacerlo Más o menos algo así Yo creo que los ojos van bastante bien Voy a intentar hacer otro igual Cosa que no sé si va a salir Así que nada Ahora vengo Bueno Acá estamos Así que vamos a proseguir con el rubor Ella se lo pone en la parte de acá y acá Voy a usar esta punta de acá que es completamente gigante Pero este tono de acá es hermoso Un poco por acá No se difumina Como no Un poco en la punta de la nariz Para pasar con el iluminador Ella se lo pone en toda la cara básicamente En la frente, en la nariz En la boca, en los costados En todos lados En la pera se lo pone También me voy a usar de la paleta de acá Así que me voy a poner un poquito por acá Pigmenta un montonazo Un poco en la nariz No sé por qué razón Ella se lo pone también en la frente Para mí es totalmente innecesario Porque justamente lo que no quiero es que me brille la frente En la pera también Y mucho pero mucho en el labio Seguimos con los labios Y la verdad que estoy en un dilema Porque ella se los pinta Y después como que se lo esparce todo Un color medio como rojo Medio coral El único labial que tengo medio rojo Es este de acá Pero es demasiado rojo Me lo voy a pintar Esto sí que es demasiado raro Como que siento que estoy toda manchada de labial Y lo que voy a hacer ahora es ponerme estas tintas de acá Que ellos las aman con su vida Un poco por acá adentro Esto no sale pero nunca más Termino con este gloss de acá Y algo así sería el resultado final Yo creo que quedó bastante bien No es un maquillaje que usaría todos los días Pero hay cosas que me gustaron bastante Por ejemplo esta parte de acá de abajo me encantó Las pestañas de sí separadas también Espero que les haya gustado un montón este video Comenten, suscríbanse, denle a like lo que quieran Y también sígueme en mis otras redes Y nada, les mando un beso súper grande Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video